Hola que tal amigos de ColdGamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión Sí señores, gira europea, FIFA 17, Portugal, que nos pide la de Portugal, intercambio una mezcla que incluye a jugadores de Portugal, jugadores de Portugal mínimo 4, ligas exactamente 9, nacionalidades exactamente 3, calificación global del equipo mínimo 79 y química del equipo mínimo 90, a mi me ha salido super costosa chicos, pero yo sé que ustedes la pueden conseguir más barata, yo la he comprado, es que la mayoría la he comprado o comprado ya, porque quería salir de esto rápido, entonces el precio es escandaloso, pero yo sé que ustedes la consiguen más barata, me ha salido por 12.350 monedas y nos van a dar un pack de oro Jumbo Premium que tiene un valor de 15.000 monedas, ¿vale? Antes de continuarnos olviden que si les gusta decir este video pueden dejar su buen like chicos, me gustaría muchísimo si no se han suscrito solo de hacerlo para que no se pierda ninguno de los videos de FIFA 17, si ya se suscribieron no olviden dejarle a la campanita ahí al lado de suscribirse para que le llegue todas las notificaciones de los videos para que apenas salgamos uno al aire ustedes puedan saber que lo hemos hecho, ¿no? Muy bien, Portugal vamos a verlo, es de las más complicadas y bueno y acá me falta un amigo que llama Thiago, Thiago de 81, porque lo utilicé en otra plantilla, bueno ahí tenemos a Thiago, calificación del equipo 79 y química 90, eso es lo que nos van a dar ahí, no tenemos ninguno con lealtad, así que nos va a dar perfecto, hay jugadores en los cuales hay posiciones muy caras, pero fue porque tocó comprarlos así, yo sé que usted lo piensa que es más barato, ¿vale? Muy bien, vamos entonces a empezar acá con el portero José Sá, comprado por 650 monedas, en el DFD tenemos a Cedric, Ricardo Alves Soares, Cedric comprado por 1.200, acá tenemos a Luis Neto comprado por 1.700, inclusive yo pueden buscar a este plata, nuestro amigo Ricardo Machado, pero pues en el momento que yo lo consulté estaba muy caro, entonces preferí dejar allá a Luis Neto, ¿vale? Igual, ustedes eligen el que más barato le salga. Por acá tenemos a nuestro amigo Thiago Jory, comprado por 1.400, Alfonso Figueredo, comprado por 400 monedas, en el MC tenemos a José Carlos Colgado Rodríguez, comprado por 450, Seca, acá Silvestre Varela comprado por 9.50, nuestro amigo Thiago, Thiago Cardoso Méndez comprado por 1.400, Joao Mario comprado por 1.800, de lo más costoso, Fernando Torres comprado por 1.000 y por último tenemos a Kevin Gameiro por 1.500. Así completamos entonces lo que es la de Portugal, salió costosa, pero yo sé que ustedes son mejores negociantes que yo, van a tener más tiempo y la pueden completar más barata, ¿vale? Voy a abrir la plantilla, no sin antes pedirles que me dejen el precio si la hacen igual para saber en cuánto les ha salido y si tienen alguna pregunta, sugerencia o duda, pues lo pueden dejar en la parte de comentarios y yo trataré de resolverla. Muy bien, desafío completo, ganaste las siguientes recompensas, pack de oro y hubo premium, vamos a ir a ver ese pack de 15.000 monedas, tal vez haya algo bueno, tal vez no, tal vez yo piense que el mejor tal vez es el no, bueno primera vez, segunda vez y tercera vez, porque es el tercer video, bueno se me ocurrió hacer esa tontería, ya está, ah bueno, cambiamos de Marty a la Hazard, tal vez Hazard nos dé algo mejor. Dice, doble tamaño de un pack de oro premium con una especial extra, una mezcla de 24 artículos que incluye jugadores consumibles al menos 20 de oro con 7 especiales, vamos a darle X de una vez, por favor que toque algo bueno, no me quiero decepcionar en la última, que desde ya, ay sí, se demora, se demora harto muchachos, oh oh, caminante, Brasil, ay que sea, ay no, 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 Marcelo, no, Marcelo, ay no, es Thiago Silva, me ha salido Thiago Silva dos veces, dos veces muchachos, pero aunque la primera vez lo vendí bien, pero bueno, no está bien, Thiago Silva aguanta, aguanta, se demoró bastante, inclusive pensé que iba a ser algo mejor, pero bueno, Thiago Silva está bien, ahí recuperamos, por lo menos que lo podamos vender en 50.000 monedas, yo logré vender como, sinceramente como en 80.000 monedas, o sea que si lo puedo vender de 50.000, ya estoy recuperando todo lo que invertí hoy en todas las dos giras, bueno ya, y el sobre de 15.000, bueno, no está mal chicos, no está mal, a ver que más nos trae, bueno no, el resto es una basura, pero tenemos aquí a nuestro amigo Thiago Silva, hasta 100.000 monedas, ahí está, 50.000 que la podamos vender, estaría más que genial chicos, más que genial, y siendo que es nuevo, porque la mayoría de los nuevos como este de acá tienen valor mayor, pues, no está mal, no está nada mal chicos, Thiago Silva, Fabricio, Ayew, Ferret, bueno ahí tengo esto, contraticos que nos sobran, estos de acá que pues son muy buenos, cambio de posición, ahí tenemos un estadio, estadio de las artes, ¿cuánto estará el estadio de las artes? 150, voy a volverme millonario si lo logro vender, bueno chicos, servimos a nuestro amigo Thiago Silva, excelente, me alcancé a ilusionar con un Cristiano Ronaldo o algo así, pero es mejor que por lo menos Marcelo, porque pensé que iba a ser Marcelo, porque este vale más, la verdad, este vale más, así que, nada chicos, muchas gracias por ver este video, no olviden que si les ha gustado o les ha servido, pueden dejar su buen like chicos, los invito para ver el de España, el último, que va a tener dos premios, el de España y el global, que ojalá, con este Thiago Silva, vayamos por buen camino chicos, ojalá, ojalá que vaya por ahí la cosa, muchas gracias por ver este video, no olviden que soy Andrés de Colgamer, nos veremos en una próxima ocasión, ojo, suscríbanse chicos, los que no se han suscrito, por favor, así pueden ver más cositas acá y pueden reírse un ratito conmigo o de mí, ustedes deciden, nos vemos en una próxima ocasión, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!